Madre Que sufrimiento no tiene precio De ti yo guardo buenos recuerdos Madre si te canto así no es por lamentarte Quiero que sepa la gente que eres muy grande Que sufrimiento no tiene precio De ti yo guardo buenos recuerdos Lágrimas tienes hoy de felicidad 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 Que orgullosa estás Tú me dices mamá Por fin puedes descansar Sin ti no podré volar Estrellas tu nombre como la estrella Como la estrella calumbra hoy mi camino Tú que has luchado con tantos duelos Por ver tus hijos en seguro puertos Madre si te canto así no es por lamentarte Quiero que sepa la gente que eres muy grande Que sufrimiento no es por lamentarte Que sufrimiento no tiene precio Lágrimas tienes hoy de felicidad 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 Sin ti no es por lamentarte Sin ti no es por lamentarte Lágrimas tienes hoy de felicidad 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 Lágrimas tienes hoy de felicidad